Y que tal amigos, todo un gusto poder traerles a ustedes esta noticia rápida, hablemos del Suzuki Jimny 5 puertas. El Suzuki Jimny es un mini, es yubito o terreno del segmento B, un K-Car, es un estilo de carrocería wagon de dos puertas, sin embargo viene próximamente un estilo wagon furgoneta de cuatro puertas y cinco con la posterior. Actualmente nos encontramos sobre la cuarta generación, que nace en modelo 2018, denominada JB64W o JB74W. Esta cuarta generación trajo consigo innumerables renovaciones bastante interesantes, las cuales convierten a este producto en un verdadero 4x4 de bajo costo. El diseño de la carrocería está montado sobre un chasis en forma de bastidores o un marco de escaleras. Cuenta con sistema de suspensión de ejes rígidos de tres enlaces y resortes helicuidales, con sistema de tracción hacia las cuatro ruedas en tiempo parcial. Aquí tenemos una configuración denominada All Grid Pro para la marca, con una caja manual de cinco velocidades o automática de cuatro. Una de las características más especiales del producto para 4x4 son sus ángulos de ataque de 37, un ángulo ventral de 28 y un ángulo de salida de 49. Como pueden notar, las llantas están muy cercas a los voladizo, acortando esta distancia pero ampliando los ángulos de ataque, ventrales y de salida. Cuando hablamos de la configuración de cuatro y cinco puertas, vamos a tener las mismas cualidades. Obviamente el ángulo ventral se vería gravemente afectado, gracias a su mayor distancia entre ejes. Sin embargo, quien quiere un vehículo para toda la familia, esta opción es realmente interesante. El Suzuki Jimny monta una configuración de motor de 1.500 centímetros cúbicos. Es el famoso K15B, denominado por la marca. 100.5 caballos a las 6.000 revoluciones y 138 Nm de torque a las 4.400. Es un motor sumamente confiable. Los consumos de combustible homologado están alrededor de los 50 km por cada galón, lo cual significa que es un vehículo que tiene muy buenos consumos. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Suzuki Jimny 5 puertas, definitivamente un producto el cual será un hit en ventas, ya que está pensado para toda tu familia. No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima noticia rápida. ¡Suscríbete al canal!